¿Qué es la Academia de la Ciudad de Educación Superior? ¿Qué es la Academia de la Ciudad de Educación Superior? ¿Qué es la Academia de la Ciudad de Educación Superior? ¿Qué es la Academia de Educación Superior? Dentro de este proceso nos han facilitado o nos han formado en el tema de capacitaciones, también ha sido parte de esta construcción social, de la cartografía social con el diplomado que tiene la Universidad de San Gregorio en temas de riesgo. El San Pablo ha sido uno de los barrios más importantes pero también muy marcados por su realidad social y creo que es responsabilidad de absolutamente todos y principalmente de la Academia que ha tenido un rol distante al respecto de involucrarse para que esta realidad pueda mejorar.